Tienes a la voz, escucha 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 It's your birthday Angel, metele swing Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, cumpleaños, 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 cumpleaños Happy birthday, happy birthday, happy birthday ¡Gracias!